En este día tan especial, porque lo hemos esperado por muchos años, sea una realidad este centro. Estábamos esperando este sueño y se nos va a hacer realidad y se nos hizo realidad para la comunidad. Que mi Dios los bendiga por esta labor tan hermosa, fue una realidad y gracias a Dios por este hermoso regalo que nos dan a Ciudad Bolívar. No hay palabras para decir porque esto va a ser un beneficio grandísimo para mi comunidad. Esto arrancó, la subred de suroccidente es la encargada de hacer esta obra, pero esta obra se hace de la mano de la comunidad, de los profesionales que han trabajado acá y de la comunidad que conoce y quiere el Hospital de Kennedy y que quiere esta segunda torre. Aquí se dejó una obra abandonada durante cinco años y es absolutamente necesaria para la comunidad de esta localidad. La encontramos así, pero la vamos a poner a punto. No puede ser que las obras de infraestructura en Bogotá se sigan abandonando. La plata de la gente no se puede dejar abandonada para que se pierda. La ponemos al servicio y en esta subred centro-oriente la vamos a inaugurar el año entrante. En estos momentos, de verdad que después de tanta lucha, de tantos años de esperar que nos hicieran el hospital acá, nos sentimos contentos, felices de que va a ser un progreso para mucha, muchísima gente de muchos barrios alrededor de acá del Diana Turbay. Muchas gracias, de verdad, por este inicio, por esta obra que es un beneficio para mucha comunidad de los estratos 1 y 2 de acá del sector.